que la elección esta ha sido un éxito en el porcentaje de participación. En Trenkelauquen votaron 1.060 personas de 3.200, o sea que estamos arriba del 30%, y en el caso de la provincia de Buenos Aires votaron 115.000 personas. Es un número impresionante de afiliados, históricamente se piensa en unas elecciones de 15-20%, en Córdoba la semana pasada votó el 15% de los afiliados, así que la situación en la provincia de Buenos Aires es muy llamativa y muy interesante. Fue una interna muy movilizada, había dos sectores que estaban planteando propuestas bastante diferenciadas, y eso generó mucha convocatoria en el afiliado, que además hacía tiempo que no decidía sobre las autoridades y la conducción, así que vio en esto una oportunidad. Por otro lado, creo que la interna radical empieza a ser muy importante para el resultado, para el desarrollo después de Juntos por el Cambio, y cómo va a continuar la política provincial y nacional. Así que creo que en ese sentido, a ver, no nos pasaba que tan habitualmente que todos los medios nacionales y provinciales estuvieran pendientes de nuestros resultados, como esté en esta situación. Es muy importante esto, porque bueno, uno siente que las mujeres vamos tomando los lugares, vamos igualándonos en estos espacios, personalmente en el partido me han dado muchos espacios con un esfuerzo importante, ¿no? Con la familia, el trabajo, y un montón de cosas que no dejas de hacer. De hecho, hoy estoy volviendo a casa y mi nene de dos años llora y llora y llora pensando que me voy a volver a ir. Hoy se lo debo a él y al resto. Pero bueno, creo que igual el radicalismo ha dado grandes muestras de igualdad dentro del partido y de apertura en ese sentido. Yo recuerdo que en el año 83 la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires era una mujer, Elba Rowlet. Así que ya desde ahí el partido ha mostrado que las mujeres tenían un lugar. y bueno, y es un camino que se irá transitando. Así que bueno, veremos cómo nos lleva. Esta conversación deberíamos tenerla dentro de un año y medio. ¡Cae gente! Gracias.